Las musas despistadas como divas se alejan de mi mesa de trabajo El coronel no tiene quien le escriba y está tan solo y triste como el gabo El gigante egoísta tiene un banco que pagan los enanos del tapanco Y la pobre infeliz de Cenicienta ofrece el corazón en la reventa A Blancanieves le crecieron los enanos y Pulgarcito eres el ogro del castillo El príncipe se ha convertido en sapo y goza de muy mal genio aladino El conejito aquel que tuvo a Alicia es el conejo Duracell en el mercado Y la bruja que se veía en el espejo ahora es la suegra del príncipe encantado Caperucita caza lobos en el barrio y el principito siempre no quiere ser rey Y el marqués de Carabás, Ratataplan, ahora es un gato peor que el gato de Batman En la villa le pintaron un violín al pobrecito del flautista de Amelie Y al conocido chulo de Don Juan le llama Campanita hoy Peter Pan Y Robinson cruzó, dejó su isla y vive en Nueva York como mojado El príncipe valiente era un suicida y la bella durmiente ha despertado Y se invade el marino en un velero Navega en una mar de tiburones Los dragones son misiles que echan fuego Y nos gobierna Alibaba con sus ladrones El famoso Robin Hood sigue el oficio Y en las islas Caimán ahora es banquero Superman ya no puede rascacielos La criptonita le quitó el hombre de acero Pinocho sigue contando mentiras Y aspira algún escaño en el Senado Los niños ya no creen en cuentos de hadas Y el grillito cantor murió olvidado Pero en fin, colorín y colorado Este cuento se ha acabado Matar y leer y leerón Pero vi que tristeza que nos aleja No zarpar ya con la infancia Ni aunque sea de polizón